Polo Polo se agarró con María José Pizarro. Su árbol genealógico está lleno de psicópatas. El representante de la Cámara le respondió a la senadora de la coalición Pacto Histórico por referirse al informe de la inteligencia norteamericana sobre la supuesta relación de la familia Turbay Ayala con el narcotráfico. El representante de la Cámara Miguel Polo Polo se fue en contra de María José Pizarro después de que la senadora hiciera una publicación en la que se menciona que, según la inteligencia de Estados Unidos, la familia del expresidente Turbay Ayala, abuelo del senador Miguel Uribe Turbay, estuvo vinculada con el narcotráfico. Frente a esta aseveración de la senadora de la coalición de gobierno, Polo Polo le contestó también por X que el árbol genealógico de Pizarro está lleno de psicópatas. En referencia a su tío Hernando Pizarro y a su papá Carlos Pizarro. En el inicio de la publicación antes mencionada de Polo Polo, el legislador abre la siguiente interrogante hacia la congresista Pizarro. Señora, arroba Pizarro María Jo, ¿ha visto tu árbol genealógico? Posteriormente respondió a su propia pregunta diciendo, está llena de psicópatas. Posteriormente mencionó al tío Pizarro, quien según palabras de Polo Polo participó en la masacre de Tacuello. Señora, arroba Pizarro María Jo, ¿ha visto tu árbol genealógico? Está lleno de psicópatas como su tío Hernando Pizarro, quien participó activamente en la masacre de Tacuello, una de las más sangrientas en todo el conflicto colombiano, en donde se torturó y asesinó a más de 170 personas. Las autoridades encontraron a personas que se les había abierto el pecho, aún mientras estaban con vida, para sacarles el corazón. Tres cuerpos de mujeres embarazadas a las que se les había abierto el vientre para sustraerles sus petros de manera violenta. Varios de los cadáveres presentaban signos de aversión enterrados en vida y en la mayoría de ellos presentaban mutilaciones, comentó Polo Polo. Adicionalmente, en la publicación mencionó a Carlos Pizarro, sobre el cual dijo que, sin mencionar a su papá, Carlos Pizarro, jefe de la guerrilla M-19, guerrilla que incineró vivos a magistrados de la corte y a funcionarios y a trabajadores de esta. En el cierre de su post, el legislador ademitió en contra de Pizarro haciéndole la siguiente pregunta. ¿Habrá heredado usted ese gen psicópata? La izquierda es un asco. Con respecto a las palabras de María José Pizarro, que llevaron a Miguel Polo Polo a encargar la anterior publicación a la cenadora del pacto histórico, fueron las siguientes. La inteligencia norteamericana manejó información sobre la relación de la familia Turbayayala con la red narco de José Manuel Párez, quien apoyó la campaña de Julio César por recursos ilegales, para luego incluir en nombramientos estratégicos. ¿Quién le explica esto a Colombia? En cuanto a lo mencionado por Pizarro, esta semana la organización no gubernamental conocida como Archivos de Seguridad Nacional NSA, por sus siglas en inglés, dedicada a la desclasificación de documentos de Estados Unidos, difundió nueva información incluyendo datos ya reportados anteriormente sobre una conocida lista negra. Esta lista fue entregada por Washington al presidente colombiano Alfonso López Michelsen en julio de 1977, y en ella se señalaban a varios funcionarios acusados de corrupción y a tener presuntas conexiones con el narcotráfico. El nombre que ha generado mayor controversia es el de Julio César Turbay, quien, en el momento que fue mencionado en estos documentos, se perfilaba como el candidato presidencial con las más altas probabilidades de victoria por el Partido Liberal para las elecciones presidenciales de 1978. Elecciones que efectivamente resultaron en su victoria, desempeñándose en el cargo del presidente desde el 7 de agosto de 1978 hasta el 7 de agosto de 1982. Los informes desclasificados indican que el candidato Julio César Turbay Ayala, mediante su sobrino Aníbal Turbay Bernal, habría establecido relaciones con integrantes de la mafia quienes poseían la capacidad de incluir en la selección de los líderes de las entidades responsables de la aplicación de la ley en Colombia, en caso de que Julio César Turbay llegara a ocupar la presidencia.